En las acciones adelantadas en el plan Choque Seguridad 360, en el Departamento de Policía de Chocó, se vienen realizando diferentes puestos de control en todos los corregimientos y municipios. En el corregimiento de Tutunendo se logra la captura de una ciudadana que se movilizaba en un vehículo particular. Al realizar el registro de su maleta, se logra hallar una subametralladora tipo UCI con dos proveedores calibre 9mm. Esta es dejada a disposición de la autoridad competente. Con esto demostramos y seguimos realizando las labores de control en todo el departamento, garantizando la seguridad y convivencia de la comunidad. Con esto les demostramos, seguimos actuando por Choque.